El primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien lidera la Comisión de Temas Económicos y Sociales del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, luego de referirse a los desafíos del momento histórico en que se desarrolla el cónclave, les habló a los delegados sobre las prioridades del gobierno cubano en estos tiempos. La producción de alimentos, les dijo, está entre los retos, pues aún no se logra resolver las demandas de la población. Ante ello explicó las medidas que se adoptaron recientemente para avanzar en la producción y comercialización de productos agropecuarios, así como todo lo que se hace para seguir potenciando el trabajo por cuenta propia y cooperativo en Cuba. De igual forma, estamos en el proceso final de evaluación de los errores y experiencias del experimento de las cooperativas no agropecuarias, de lo que se derivará una generalización gradual de esta forma de gestión. Y hemos avanzado en los estudios de las micro, pequeñas y medianas empresas, para lo cual se aprobó la política que prevé la participación tanto del sector estatal como el privado, encontrándonos en el proceso de elaboración de las normas para su implementación, las que deben ser aprobadas previamente en el buro político. El jefe del gobierno cubano insistió en que estas formas de gestión son un complemento a la empresa estatal, esa que debe potenciarse, pues es la responsable de impulsar el verdadero desarrollo de la economía socialista. El primer ministro detalló los problemas que enfrentan las empresas estatales. Se refirió a los dos grandes grupos de medidas adoptadas para ponerlas en igualdad de condiciones ante los demás actores económicos del país. La implementación y sostenimiento de todas estas decisiones demandan cuadros capaces, conscientes de que estamos viviendo tiempos diferentes, con profundas convicciones político-ideológicas, con total confianza en el futuro, y convencidos de que los revolucionarios, por muy complejos que sean los desafíos, siempre nos creceremos y demostraremos que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. El premier cubano se refirió a la lucha contra la COVID-19, donde ha sido decisivo el trabajo entre gobiernos, científicos y expertos, y resaltó los avances en nuestros cinco prototipos de vacunas. También comentó sobre la implementación de la Tarea de Ordenamiento, de la cual dijo, no ha estado exenta de problemas en su implementación, pero seguiremos haciendo los ajustes necesarios para lograr el fin previsto. Marrero Cruz enfatizó en que este octavo congreso se realiza en un contexto económico y epidemiológico complejo, a lo que se le suma un incremento de la campaña enemiga contra la revolución. Se ha desencadenado una campaña enemiga dirigida a desacreditar a la revolución, y haciendo entender que la compleja situación económica que enfrentamos, no tiene nada que ver con el bloqueo, sino a una mala gestión del gobierno. A pesar del complejo escenario, no nos hemos detenido en la búsqueda de soluciones a los actuales problemas, ni tampoco hemos renunciado a los planes futuros. Es por ello que se elaboró el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, avanzándose en la implementación de los lineamientos, asuntos estos que alcanzan su expresión práctica en la estrategia económica y social, aprobada con 319 medidas dirigidas a enfrentar la pandemia de la COVID-19 y los efectos de la crisis mundial. En la primera sesión de trabajo de la Comisión de Temas Económicos y Sociales, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, presentó una reseña de la economía en el quinquenio 2016-2021, documento evaluado con anterioridad por los integrantes de esta comisión, quienes sugirieron modificaciones tanto de forma como de contenido. Una de las propuestas de cambios está vinculada a precisar en la letra del texto el modo en que debe ser la conducción de la economía cubana. Para nosotros la planificación centralizada lleva descentralización. O sea, es planificación centralizada de los principales procesos y decisiones y balances macroeconómicos, pero no es asignación centralizada de recursos. Y por lo tanto está implícito en nuestro modelo económico, en ese concepto de planificación centralizada, la necesaria descentralización y autonomía a las entidades de base. De igual forma, el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, presentó a los delegados un informe sobre el estado de cumplimiento de los lineamientos en los últimos cinco años. A propósito de la implementación de políticas vinculadas al desarrollo económico y social cubano, los delegados de la Comisión destacaron la importancia de potenciar los proyectos de desarrollo local. Ha sido de las políticas, de los procesos que más ha transformado la dinámica de desarrollo de las estructuras de los gobiernos, de las administraciones públicas a nivel municipal en Cuba. Ha sido uno de los procesos que más ha fomentado la integración entre los gobiernos, las universidades, el sistema empresarial a nivel territorial. Es verdad que se ha avanzado mucho y también hay un grupo de transformaciones importantes que están por hacerse. Yo creo que el próximo quinquenio en este sentido es determinante a los efectos de los lineamientos que nos estamos proponiendo para el próximo periodo. El debate giró en torno a la política del agua y su impacto en el desarrollo social. Pero nosotros desde la provincia nos llama la atención en un trabajo que en los últimos años hemos estado haciendo en el canal Paso Bonito Cruces. Un canal que tiene más de 37.000 hectáreas de tierra, con 23 formas productivas, con cuatro empresas de la agricultura subordinadas a este canal, con más de 30 comunidades, con un impacto en cinco de los municipios de la provincia, que satisface el agua a partir de las plantas potabilizadoras que tenemos montadas en el mismo a más de 86.000 personas y además se trabaja en futuras inversiones con el objetivo también de seguir mejorando la calidad del agua y el uso y explotación de estos suelos. Lo que tenemos identificado en el país es donde concentrar los recursos que se importen para donde tenemos el agua, que además otro de los principios que estamos trabajando es poder utilizar los lugares donde tenemos agua y no se utiliza eficientemente de forma tal que coincidimos que hay que potenciar esos lugares en lo que se está haciendo y el grupo de trabajo que preside el vicepresidente de la república está impulsando precisamente con los organismos poner los recursos donde tenemos el agua. Conseguir mayor agilidad en cuanto a las normas jurídicas para la implementación de las políticas es una necesidad impostergable, se dijo. Y esto es un tema que nosotros creemos que requiere de urgencia en la atención por cada uno de nosotros y de impaciencia a la hora de accionar. Se refleja claramente en el informe, en el resumen ejecutivo, como uno de los elementos subjetivos que han atentado contra la implementación de las políticas precisamente la lentitud o la falta de normas jurídicas y creo que amerita una mirada de cada uno de nosotros máxime cuando algunos tenemos la condición de directivos, diputados y bueno, también estamos acá en el Congreso. Este sábado la Comisión de Temas Económicos y Sociales del VIII Congreso del Partido prevé el análisis de la conceptualización del modelo económico y de los lineamientos de la política económica y social cubana. Wilmer Rodríguez Fernández y Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.